¡Hola compas! ¿Cómo están? Soy yo Porteron 100 Y en esto les traigo gameplay de Street Chavo Toma Hola compas, ¿Cómo están? Soy yo Porteron 100 Estoy jugando el Street Chavo A ver Configuraciones, deja cambiar los controles Unos controles Más familiares, porque bueno Ya te vas a tener que lo jugaba Pero bueno compas, esta vez vamos a usar El Chavo, Don Ramón O a quién será bueno, a ver Está la Chilindrina, está Kiko Este es un juego muy bueno Que salió hace bastante tiempo Oh, el señor hurtado ¡El señor robado! ¡A ratear otra parte! Bueno compas, esta vez les traigo gameplay de Street Chavo Un juego que en mi opinión está bastante bueno Que pues Me ha divertido desde hace mucho tiempo Oh miren, ahí está la Chilindrina en la fuente Bañada que la tiraron Cuando era el episodio de los De la fuente de los deseos Quería sacar, llegó el Chavo y la empujó Y ahí está el Chavo Estropeando el álbum de Kiko El juego está Muy bueno Se lo recomiendo mucho Si nunca lo han jugado ¡Muerte! Está muy bueno Si nunca lo han jugado En mi opinión Le doy un 10 al juego No es muy Muy gráfico tampoco No se crean que es así La gran mamá Ni tampoco Es un gran juego No se puede decir que también es un Juego Excelente No llega tanto El juego fue hecho en Brasil Por un brasileño Un brasileiro Oh Muérete Ya va a morir Señor hurtado Señor robado Va a morir Déjate, déjate Déjate Ya, deja de cubrir Acá estoy Hijo Adiós Bueno, como le estaba diciendo Eh ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a ir ahí Le estaba diciendo Que el juego Eh Consta de como 7 niveles O 8 No estoy Oh, el señor barriga ¡Toma! Pura zapatiza Eh Los escenarios están Sacados obviamente De la serie Del chavo del 8 Eh Los personajes Obviamente también son Sacados del chavo del 8 Pues todos son Personajes Los personajes originales Eh La música está En portugués Nada más que Yo las cambié a español Eh Están mezcladas Eh Dan risa Y sí Están apropiadas Para el juego La verdad A mí me da mucha risa Este juego Eh Me encanta jugarlo Más que nada Más que nada Por el audio Y por Don Ramón Que es El personaje Ah Puta madre Eh Don Ramón Que es el personaje Que más Más Saca de onda Que en este juego También el chavo Pero Eh Eso lo dejaremos Para otro gameplay ¿No? Ahorita estoy jugando Contra el señor barriga Que trae su portafolio Muérete Muérete Ya Déjate De cubrir Me está ganando Me está ganando Me está ganando Me está ganando Las pilas Muy bien muchachos Es hora de ponerse las pilas Vamos Vamos Arriba El escondido Nunca se lo pude Así No sé Cómo se hace el escondido Oh Oh Carajo 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 Si alcanzan A escuchar La canción Es Una muy buena Es la canción De la bonita vecindad La canción De la bonita vecindad Que está mezclada Para evitar copyrights Y cosas así Ah Me dio No Muérete Muérete Gordo Muérete Vamos Garrafonte Oh Ah Ah Creo que es con la C Ah Se tapó Tinaco desparramado Contra el tinaco desparramado Doña Nieves Allí en el fondo En las escaleras Vamos Don Ramón Échale ganas Todos los kilos Todos los kilos Vamos 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 Ah Ya le queda poquita vida No puedo hacerlo escondido No me hace ni un ataque Es el problema En este juego Que no viene Así como que el instructivo Y se murió el panzón Ah Don Ramón Siempre va Esta serie inmortal Contra el maestro Longaniza El kilómetro parado La tubería La manguera de bomberos Si Todo eso Se empieza Ah Muy bien Bueno Esta vez estoy jugando con Don Ramón Dejan en los comentarios Con que personaje Quieren que juegue La próxima vez Eh Yo encantado de jugar Esto Es más No tengo inconvenientes Es un juego de PC Así que Pues Es más fácil Hacer un gameplay De esto Siento yo que es más fácil Eh Ah Siento yo que es más fácil Y más divertido También más dinámico También hay que cambiarle el canal Porque puro Call of Duty Puro Battlefield Puro Así no No costean O sea Es un desperdicio Prácticamente Eh Aquí estamos Ah Muerte Ah Estamos en el salón de clases Vamos Vamos Las orejas de burro Serán para Don Ramón Muerte Le falta poco Le falta poco Para morirse Le falta poco Para el maestro Longaniza Adiós He dicho Nada me impedirá Las frases que pones Oh Contra el chavito El chavito del ocho Vamos No Uh Sí Muérete Lo hago en perfect Lo hago en perfect Sí Lo voy a hacer en perfect Ah Ah Maldito Me quitó el perfect Maldito chavo Me quitaste el perfect Ah Qué mal Pex Es que me acaba Que se queden ahí Quietos Y cubriéndose Wey La chilindrina Y su Vamos a ver Está Ryu Dando tortas de jamón Por si Para que te suba la vida Más vitalidad Entre las canciones Podemos escuchar Bueno ustedes pueden escuchar Eh La de Kiko Son canciones mezcladas Están Ah Si no me recuerdo Están las de Joven aún Churin churin Funflies La bonita vecindad Eh La de La de chusma chusma Cantaba por Kiko La de la chilindrina La de fíjate fíjate Eh La de Anda di que si De Kiko Y Y la de Don Ramón Una canción Que canta Don Ramón Con la bruja del 71 Que se llama Las brujas Si creo que se llama Las brujas Y es todo Entre las canciones Que salen Hay más Pero Estas son las que salen Las que hay en español Vamos a ver Vamos No Este güey Lanza piedras Este es el campesino De primera Rodines Super de Kiko Ay Como amo Ese capítulo Me está dando Este cabrón Oh Sacó un remolino Sacó un remolino El señor Pues no Al diablo Te vas a ir Al diablo Y efectivamente No No le puedo hacer El escondido Es el mal El mal pex Déjate El ataque De Don Ramón Las patadas Es el más El combo El combo Que más Más puedo hacer Siento yo Tienda del chavo Adiós Don Ramón Tan solo dicen Contra Jaimito El cartero No te preocupes Jaimito No te va a doler mucho Oh ya me quitó El perfecto Vamos Vamos Esta vez Quería traer gameplay Nuevo De algo diferente Que nadie había jugado Este juego Lo tengo desde hace ya tiempo Nada más que no podía subirlo Por cuestiones de que Ah De que el Del escritorio No lo podía grabar Luego no se escuchaba Y bien Pero aquí estamos Jugándolo en Oh En una de esas Eléctricas Oh La puedo hacer en perfect Puedo hacer en perfect Vamos Don Ramón No te dejes contra el cartero El te suplió en el 86 Vamos 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 Eso es todo En perfect Eso es todo Que paso Que paso Vamos ahí Próxima batalla Casa del señor barriga Contra ñoño Ok Luchen Vamos 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 Davai 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 El combo Super secreto De Don Ramón Son las mil patadas De Dimas y gestas Y los cuarenta mil Ladrones Ratas Oh Que bien Están las patadas Que siempre salen No se porque No puedo hacer otro combo Oh Oh Este Este Me da risa No No Pansón Pansón El botellón Colorado Este es el botellón El ataque del botellón El botellón Ataca Y yo soy el irvin Bien Este video Ya va a titularse El irvin Y contra el botellón Vamos botellón Vamos vamos Davai 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 Ah Changos Changos Ah Como me lo aplicó Está mal en el suelo Changos 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 Ah No le puedo hacer nada De un combo Sepa Como se hace el escondido En este juego Muy pex Ya Hombre A ver Hombre Vamos a ver Vamos a jugar Vamos Venga Venga Davai 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 Toma 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 Y no te doy otra Nomás ¿Por qué? No te doy otra Nomás ¿Por qué? Oh Sí No Ah Maldito ¿Por qué? Ay No te doy otra No Ay Va a valer queso Va a valer queso Ah Va a valer queso Va a valer queso Ah Estamos rojos Últimos segundos Nos van a poner una friega Vamos Acércate Jejeje Y a huevo que gané Eso es todo Vaya fail ¿no? Vaya failazo Oh Contra Doña Florina Es la final Quiero mi guitarra Y usted Un viejo y vulgar Ah bueno Sí Está mal doblado El juego Pero no importa Es lo de menos Todo el mundo ya sabe Qué ocurrió aquí ¿No? Vamos Contra la Doña Florinda La vieja chancluda Aquí es por primera vez Donde Don Ramón Se va a desquitar ¿Qué onda? Aparece el exorcista Doña Florinda Esta vez Ay Ahí está Kikito Ahí está Kiko Jugando a los carritos Vamos 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 Le falta poquito Le falta poquito Llegó el trompo giratorio El Beyblade Vamos Vamos Ya valió Está rojas Las patadas del sacudón Vámonos Venamos Falta otro Luchen 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 Hasta la muerte Vamos 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 a detener A la vieja chancluda A las patas De popote Le apagamos El escondido Muy bien Muy bien No hay problema No hay problema O sea No hay problema Efectivamente Ya valió queso Vale Falta poquito Quería hacer el escondido Creo que Será para otra ocasión Será para otro gameplay ¿No? Excelentemente Perfecto Que bien Tomen Mi guitarra ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos Ahí Ok compas Muchas gracias Por ver el gameplay Ya saben Like favorito Suscríbanse Dejen en los comentarios Con que personajes De la vecindad Quieren que juegue La próxima partida El próximo video El próximo gameplay Y bueno compas Pues me despido Ya saben Like favorito Suscríbanse Adiós Adiós Y si No 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 CC por Antarctica Films Argentina